Vamos a salir porque tenemos un huevo Todo bien, como caripela Caripela, calladito Con un día soleado de mucho calor No, lo pasa que muchos trámites Con respecto a la familia Porque hoy juega la cancha Entonces como nos movemos todos en masa Es la masa popular Entonces es a ver vos como entras Por qué puerta entras La entrada, el carnet, el abono El bono solidario Que entre comillas solidario Porque si no lo compras no entras Impresionante No, no, tendría que poner un contador O sea que maneje todo el trámite Pero bueno, o sea Tengo para recomendarle que dése tranquilo Sí, lo que hacen es levantarme los nervios Pero bueno, después de conocer la hora de la cancha Los 11 que van a competir en el día de hoy Que no nos van a hacer sufrir como con Tucumán No, espero, esperemos Tenemos los goles, 4 y esta vez nuestro No en contra Así es Está bien, tenemos la prueba con Patronato Vamos a hablar de lo que pasó en Tucumán Con los incidentes Vamos a tener la palabra a Enrique Ochoa Quien representa a Central en AFA En un ratito nada más Vamos a tener la palabra de Nicolás Montserrat Un hincha de Central que viajó allá Y que quiere contar todo lo que pasó En exclusiva para Banda Gracia también En instante Pero antes, como siempre hacemos Recordamos las vías de comunicación, Nico Así es 0341-558-0945 Ese 0341 es para la gente que quiera llamar Desde afuera de la ciudad de Rosario También nos pueden mandar mensajes Atrás del 156-11-94-27 O si no, 155-00-45-14 Y el último 156-29-41-14 Pero también Si querés dejar un mensajito Lo puede hacer en la computadora El Facebook nuestro es www.facebook.com Barra Banda Canalla Recuerden que es con Y Y la web www.bandacanalla.com.ar Hay mucha gente que ya está viendo el programa por internet Le invito a que se fije en nuestra página De Banda Canalla de la Oficial Donde está todo actualizado Usted puede entrar, ver y escuchar Porque estamos hasta las 2 y media de la tarde Y leer también Y leer también, por supuesto Las Nicoluna de toda la semana Me gustaría que le ponga un me gusta en su cuenta Así lo comparte con toda la gente Porque es muy buena la columna de Nicolás Martínez Y muy bueno también Lo que vamos a presenciar ahora Porque Nicolás va a estar analizando Todo Rosario Central Sin antes decirle que nos vamos a presentar en sociedad Obviamente con la oficiente que hace posible el programa Compartimos los goles Y arrancamos Banda Canalla Banda Canalla Espacio Publicitario ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya, no te lo pierdas 156-247-751 Visita golesfootbol.com.ar El portal que resume toda la info de tu equipo Actualidad Entrevistas Cobertura de los partidos Ingresa a www.golesfootbol.com.ar Neuls Rosario Central Argentino de Rosario Central Córdoba Y Tiro Federal Viví la pasión del fútbol rosarino Junto a Goles Fútbol Contratista Rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos 03469 156-93-332 Y 156-93-449 La Feria del Pollo Pollería Almacet y Carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet O con tu remera canalla Tenés un 10% Te descuento En productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos En 3 de Febrero E Italia Fin espacio Pobrecitario Continúa Banda Canalla Castigliones Llega al área Llega también Pepino para buscar Estaban ahí los señores Estabanones También en el área Arrumbó a la pelota Mendes Viene delgado también Menina siquiera Para el rebote Atención Mendes A ver 6-7 hombres En el área Para defender Le pegó a Mendes Que tiene el rebote Otra vez a central señores A ver Llega al centro Al área Llegaba Pepino 6-0 Tiene Lago Se enganchó Lago Lago Gol 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 A Soto central señores Rompió el arco Luchetti Sí Los isolados Terrible Le doy para acá Ya van a central en 4 minutos Central 1 Atleti Conducúan 0 Bueno continúa el partido señores Centro de área señores Lago Gol Gol Increíble Gol Gol A los 49 Sí señores Lo sigo con el tiempo ¿No? A los 49 lo hizo Tres lados Después de haber estado 10 minutos Interrumpido El partido Se renudó Con el gol de central Lo hizo Lago Estamos 2 a 2 Va sacando la pelota otra vez Central con Barayro 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 Este es Méndez Viene Méndez Méndez que va La visión para Lago Lago juega ahora para Delgado Viene Delgado Centro al área Llega 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 Gol 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 Vamos Central Señores 91 lo hizo Barayro Qué partido increíble que tenemos Gana central ahora 3 a 2 Lo hizo el paraguayo Lo hizo Barayro Central 3 Atlético de Tucumán 2 Está Pepino más atrás Está Catedrón Le sale Barayro Ahora La va a meter Delgado Atención Delgado Para Barayro Lo sacaron En el gol de señores Deja decir algo antes de que ocurra Cerró la Montiglo Dígame No que Carrizo le dio El triunfo frente a Huracán Sobre la hora El partido era un 0 grande Para los dos lados Y ganó a central 1 a 0 Gol de Carrizo sobre el final Allí está la jugada anterior Adultari Es en un caso En fin La freita es en el área Viene Barayro Atención señores Busca central por arriba Estamos 3 a 3 Va el paraguayo En el segundo palo Centro En el primer palo Le queda el Lancho Perrare Otra vez la quiere Encina Va Encina Enganchó para adentro Pasó Encina Lindo centro Le queda la pelota central Viene centro al área Otra vez Solito Pepino Le quedó Barayro Gol 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 Lindo central Otra vez Otra vez Otra vez el paraguayo Otra vez Barayro Centro del 4 Atlético Tucumán 3 Otra vez Barayro Listo Estamos leyendo acá con Nicolás Un poco repasando lo que fue el partido de Tucumán Y lo que resta ya del campeonato Nico Pero vamos a presentar de esta manera a Nicolás Martínez Con todo el análisis, el comentario y el debate de esta manera Qué partido el de Tucumán Los nervios a flor de piel, ¿no? Ya a los 3 minutos ya estábamos gritando Y la garganta bien roja Hacía gritar el primer gol de Lagos 3 minutos Primer gol de central Un centro, la verdad que Medio perdido en el área En el que Lagos pudo concretar Amagó Enganchó Y de zurda metió un zapatazo Que nada para hacer por el arquero Luquetti Que la clavó el ángulo, la verdad O sea, la verdad que un gol Es digno de aplaudir a lo que hizo Diego Lagos En los primeros 3 minutos del juego Dos cositas para destacar Dale A los 3 minutos igual que con Chicago Así es El segundo El gol igual arribará el año en la sudamericana Sí Ahí está Parecido ¿Viste? Parecido Ahí está, bien, siga Continuamos entonces Central en ventaja ¿Sí? 1 a 0 Iba a poder agrandar el marcador ¿Sí? Nuevamente a través De Vareiro Si no me equivoco Creo que el segundo lo hizo Vareiro Sí, que es Vareiro El segundo lo hizo Vareiro Lo que hizo el paraguayo En el partido En Tucumán En la capital En el jardín De la república Yo creo que fue un partido En el que Vareiro Pudo demostrar Por qué está en Rosario Central Un partido En el que pudo demostrar Todas sus cualidades futbolísticas Lo vi rápido A la hora de tomar decisiones Tanto mentalmente Y a la hora de Cómo responden sus piernas A lo exigido por la cabeza Picante En la última línea Se mostraba Tanto por izquierda Como por derecha Desbordaba Pelotazo que iba Pelotazo que chocaba Con Barone Ese frontón Que tiene Atlético El Verón Sí, el Verón De la B Nacional Ese frontón Que tiene en la última línea El conjunto Tucumano Lo que quiero Comentar Y criticar En forma negativa Lo que realizó Central En el partido Con Atlético Tucumán No voy a meter Tanto en los goles O sea, no voy a dar Un comentario A describir Lo sucedido En cada gol Tanto de Atlético Como de Central Pero sí quiero Como dice Miguel Ángel Russo Dar un comentario A la victoria Poder analizar Esa victoria ¿Y en qué se va a enfocar Precisamente? Me quiero enfocar En Carlos Castelloni Y lo que realizó Gastón Pesuti En el partido Con Atlético Tucumán Atletico se puso Pudo conseguir Un tanto Gracias a la pulga Rodríguez Con pasado En un sol El boys Pero si hay penal Quiere decir Que hay una falta Cometida Y la falta Cometida Fue una falta Muy infantil Innecesaria Que realizó Carlos Castelloni Siendo un experimentado Muchos años Tiene Carlos Castelloni Muchos equipos Recorrió El defensor Volvía Después De mucho tiempo ¿Sí? A compartir Saga central En la defensa En este caso Con Franco Pepino Y le tocó Cometer este error infantil Penal Para Atlético ¿Sí? Penal Que tuvo que Patear dos veces El Pulita Rodríguez Porque Hubo un Invasión Según Maglio Que yo la verdad La vi Pero muy Lede Que son esas faltas Que no se cobran Esas invasiones Que Que pasan por alto Pero bueno El árbitro O tiene un ojo Biónico O tiene un ojo Biónico O bueno Algo pasaba atrás Pesuti Estuvo cerca De poder Tocar esa pelota En ambas ocasiones Con calidad en el ángulo En ambas ocasiones Pero bueno Descontró Atlético Tucumán Se ponía dos a uno El partido El segundo gol Acordémonos Que dije De que voy a Alejarme De lo que fueron Los goles El nombre Y apellido De este responsable A mi entender Fue Gastón Pesuti Un cabezazo Dentro del área chica Es totalmente El territorio Del arquero El arquero A ver En contextura física Este arquero Debe medir Mínimo 1.85 Cerca del metro 90 Lo pasa Toledo Lo pasa Toledo Me parece Un arquero Experimentado Con muchos años Grandote El área chica El área chica Es territorio De él Vuelvo a repetir Él tendría que Puesto una rodilla En alza Levantar las dos manos Agarrarse la pelota Y jugar de contra O si bien Retenerla Tirarse al piso Esperar a que alguien pique Y tirar el pelotazo Hizo todo mal Se quedó clavado Abajo del travesaño Esperando hasta el último momento A ver que iba a suceder Le cabecearon A un metro De donde estaba él Imposible Para cualquier ser humano Desviar una pelota A un metro de distancia Con la velocidad que es Vino del tiro libre Más la que le adicionó El cabezazo de varones Así que así se empataba El partido El pelado gritando El gol hacia la cámara Abriendo la boca Sí Salían los ojos Desagradable Pero bueno Incidentes Sobre los incidentes Vamos a poner Tres puntos suspensivos Después nos van a estar comentando Algunos hinchas de central Que vivieron en carne propia Lo acontecido En la capital Algunas personitas importantes También del fútbol Por eso Vamos a poner Tres puntos suspensivos Sí Volví al partido Un tiro libre Volví a aparecer Diego Laos Como vos bien dijiste Parecido al gol De Rivarola En la sudamericana Pero vos hacías referencia El primer gol El primero Por eso Pero este fue de cabeza En el segundo Y entrando A la corrida Así que Así central Se ponía en ventaja Nuevamente Creo que es rápida De reacción Rápida Rápida Es la reacción Así es Así que Volví a ponerse en ventaja Empataba nuevamente Era ir y vuelta O sea un partido atrapante Que los comentaristas Del fútbol para todos Decían de que El que no era hincha central O el que no era hincha Del conjunto tucumano Era un partidazo Pero bueno Tanto nosotros Como los tucumanos Seguramente Teníamos los nervios En la garganta Eran no sé Dos amigdas Las que iban a punto De estallar Así que Y ahí finalizaba El primer tiempo Ahí finalizaba El primer tiempo La verdad Un primer tiempo Picante Que hace mucho Que no veía En el segundo ¿Sí? Segundo tiempo Vuelvo a destacar La figura de Vareiro Intratable El delantero Durante todo el partido Muy criticado Por los hincha de central Antes de debutar En central Porque tenía Un paquete Y yo dije No Porque el hincha de central El hincha de central Se ha acordado De la mala imagen Que realizó En el último tiempo En Olimpo Y además El que puede seguir Un poco más De cerca Al jugador El que conoce Un poco de fútbol Paraguayo No estaba En su mejor nivel Néstor Vareiro Así que Esa era la imagen Que es Los hincha se traían O que dejaba Vareiro Antes de venir a central Volviendo al partido Central Se pone en ventaja Nuevamente ¿No? Pero bueno Ida y vuelta O sea Ganaba central Se lo empataban Errores infantiles También fue partícipe Delgado Un penal Nuevamente Muy tonto Para el defensor Que Gracias a Dios Que el delantero Tucumano La tiró fuera del arco Si Hay un dato Que no sé Si ustedes lo tienen De Pereira Un dato Si Que me comentaron Hace mucho tiempo Que hizo la inferior En central Ah mire Bueno Se ve que por eso Erró el penal Ya Yo lo pate Yo lo pate Puede ser Entonces quizás Por eso Erró el penal Para darle un poco De humor Al comentario Pero Yo creo que Si ese penal Era convalidado Un gol Central No se le ha traído Los tres puntos Para Rosario A lo sumo En el empate Así es A lo sumo En el empate Apareció Vareiro Un cabellazo de Pepino Que quizás Mira Pepino Casi convierte nuevamente Con la camiseta de central Si Y cabelló muy bien Quedó solo Pegó el latigazo Con la cabeza Y bueno El arquero Lucchetti Provocó Un rebote Dejando a Vareiro Para que Con el arco de frente Venga la empuje Y para que Central convierta Cuatro goles En un partido Algo que no hizo A lo largo De todo el torneo Cuando Le pega Le rebota En realidad Lucchetti Y quien era Carrizo Medina En el cuarto gol En el cuarto gol Que después viene Vareiro Y la empuja No El que cabeció No Si una cabecera Pepino Cabecera Pepino Había dos adelante Había dos adelante Uno pega Rebota Y se va al costado Y se va al costado A la derecha De Lucchetti Agarra Ferrari Ferrari toca con Encina Encina intenta meter al área Rebota nuevamente Y creo que es Carrizo Quien agarra la pelota Mete el centro Y rebota en Lucchetti Y aparece Vareiro No Mete el centro Cabecera Pepino Rebota en Lucchetti Y Vareiro con el arco En solitario Y de frente Empuja la pelota Para Convertir el cuarto gol Y su segundo En En la cuenta personal Que tenía Vareiro Con Atlético Tucumán Claro Tres en total Así de cuatro goles Tres para Atlético Tucumán Un partido muy sufrido En líneas generales La defensa la vi Bastante flojita Si, faltaba gente No se tomaban marcas Un dato Importante En lo que fue ese partido Tanto para Atlético Tucumán Como para Central No Nadie agarraba alguna marca Si Los goles Eran convalidados Por ese motivo El arbitraje ¿Cómo estuvo? Lo vi Bastante bien A Maglio Creo que tomó Decisiones correctas Tanto cuando tenía que molestar A tanto algún jugador De Central Como algún jugador De Atlético Tucumán Creo que el penal Tanto el primero Como el segundo Fueron correctos Errores De Central Y Creo que paró Un momento justo Cuando El momento estaba Bastante pesado Con el tema De los incidentes Y creo que esperó Hasta que la policía Le pueda dar Un saldo positivo Para que pueda continuar El encuentro Así que No le veo responsabilidad Al árbitro Los errores Fueron solamente Cometidos por Central Y la puesta En escena Por Miguel Ángel Ruso Si queremos darle Un comentario final Como para redondear El tema Creo que no Había muchas dudas Caranta No llegaba Por una lesión Atajaba Pesuto En su lugar No estaba Javier Toledo Que también Acarreaba una lesión En su Verezo Vareiro Un partidazo La figura del partido Que merece Estar de titular Hoy Si Pero es bueno Merecimiento Nosotros no conocemos Eso lo podrá decir El técnico Y que Quien ingresaba Luego mucho tiempo Era Carlos Castellone Por el suspendido Que había llegado A la quinta amarilla Nahuel Valentini Que Si vamos a dar Si vamos a tenerlo Un poquito más comentario Hoy va a ser titular Y tiene que seguir Siendo titular Y Castellone Va a ocupar el lugar De De Franco Pepino Como segundo marcador central Va y viene Y Valentini vuelve Al sector derecho Porque vamos a recordar Que estuvo jugando siempre Por el sector izquierdo Si Así que Eso fue lo que dejó El día Domingo Día D El día D Así que bueno Eso dejó el día domingo Frente al Atlético de Tucumán Un reservo central Con cuatro tantos En conjunto tucumano Con tres Victoria Tres puntos para Arroyito Excelente Nico Vamos a escuchar la nota Al finalizar el partido Con Mianage Russo Y Pablo Ferrari Después vamos a estar en contacto A ver si lo podemos enganchar A Enrique Ochoa Que representa central En AFA Para que nos comente Que se habla En los pasillos De AFA Respecto de central Y las sanciones Quédate Este partido está loco En el momento Es difícil porque En el futbolístico En el primer tiempo Fue de mucho ritmo Nosotros empezamos De la ventaja De entrada De frenarnos Un maldito ritmo Bueno Esto vino Esto vino el penal El gol Bueno Los disturbios Nos pusimos arriba Difícil de analizar Bueno Esperaba que terminara Si se tranquilizara Bueno Pero bueno En el segundo tiempo Yo creo que encontramos Malos espacios Es un equipo que va Lo ha demostrado Tiene mucho temperamento Es lo que Más allá de los errores Que hemos cometido Un equipo que va Va a cualquier lado Y a cualquier lugar ¿No? ¿Coincide que en el primer tiempo El Atlético de Tucumán No atacó Difícil de tres goles? Es difícil Si coincide Pero a ver Eso te digo Es un partido medio raro Porque no agarra De una manera inexpresiva Que si terminamos Lo a uno Después viene el disturbio Pasamos a ganar Treado También De la nada Nosotros también La pelota parada De una jugada De la nada Y después viene el gol Pero es difícil Ponernos En un contexto En la semana Tenemos para garantizar Los errores Es importante ganar A nosotros Es muy importante ganar Volver a ganar Es un equipo Que tiene Mucho temperamento Va, busca Bueno, ahí encontré Los goleadores Diego y Varello Y seguir trabajando ¿No? El partido La verdad Que es complicadísimo El primer tiempo Creo que Estamos ganando Estábamos manejando El partido Y bueno Ellos nos dieron Vuelta al partido En pocos minutos Casi sin merecerlo Y bueno Y después Pasó lo mismo Se paró el partido Y arrancó Y le dimos vuelta A nosotros También con dos jugadas Y bueno Era un partido así Era un partido típico Y le dimos vuelta Les parecía que Los veos equipos Que cometían un error Y lo pagábamos Claro Pero bueno El segundo equipo Por suerte Hicimos un gran partido Marcamos el gol De la victoria Y lo pudimos ganar Vive Latina 94.5 MHz Vive Latina Nuestra página web www.latina945.com.ar Banda Canalla Espacio publicitario ¿Querés ganar dinero extra? Consultame 156-247-751 MGM Lencería Mínima inversión Llama ya No te lo pierdas 156-247-751 Visita golesfutbol.com.ar El portal que resume Toda la info de tu equipo Actualidad Entrevistas Cobertura de los partidos Ingresa a www.golesfutbol.com.ar News Rosario Central Argentino de Rosario Central Córdoba Y Tiro Federal Viví la pasión del fútbol rosarino Junto a Goles Fútbol Contratista rural Alberto y Pablo Rucci Pergamino 942 Pavón Arriba Santa Fe Teléfonos Teléfonos 03469 156-93-332 Y 156-93-449 La Feria del Pollo La Feria del Pollo Pollería Almacén y Carnicería Desde 1991 Presentando tu carnet O con tu remera canalla Tenés un 10% Te descuento En productos elaborados La Feria del Pollo Encontranos en 3 de febrero E Italia Fin espacio publicitario Una radio con personalidad Y voces dedicadas Para que vos Entiendas lo que pasa Vive Latina FM Latina Radio de Música Y Noticias Claudi te saluda Jubilosa La hinchada deportiva Que te admira Continúa